No importa cuándo veas esto, Alianza Lima siempre eliminado de la Copa Libertadores. ¿Cómo están amigos del futbolero? Yo soy Sosy Crema, el eterno desaznador del hincha descendido de la victoria. Y es que ya pues, Alianza Lima, ya cánsate. Siempre dejando mal al fútbol peruano a nivel internacional. Contra el peor fluminense que yo he visto de toda la historia. Un equipo brasileño que al parecer se aburrió de jugar la Copa Libertadores que le dio todo lo necesario, todas las herramientas necesarias para que Alianza Lima gane el partido. Se lo estaba regalando. Le dejó que vaya primero en el marcador, luego lo empató y luego nuevamente le dejó marcar un segundo gol. Y ni aún así Alianza Lima puede ganar un bendito partido en esta edición de Copa Libertadores. Que levanten la mano en los comentarios los que sí hemos ganado un partido por Copa Libertadores. Porque claramente Alianza Lima no puede levantar porque no le gana a nadie. Alianza Lima, eres un meme andante. Hoy día has demostrado que siempre serás la vergüenza más grande para todo el fútbol peruano. ¿Cómo no le ganas a ese fluminense? Estoy más que seguro que si ese equipo brasileño le tocaba a Universitario de Deportes en su grupo de Copa Libertadores lo pasábamos por encima. Lo pasábamos por encima, pero por completo, hermano. Teniendo el grupo más accesible, Alianza Lima nuevamente lo pechea. No gana ni un bendito partido por Copa Libertadores. Y aún así tiene el descaro. Porque, ojo, yo ya te voy a decir lo que se viene durante todo el año. Te voy a comentar lo que vas a escuchar durante todo lo que queda del año 2024. Vas a escuchar por parte de los descendidos de la victoria. Le hicimos competencia al flu en el Maracaná. Toma tu copa, le hicimos competencia al flu en el Maracaná. Porque es la única que tendrás. Tu copa sentimental. Ganadores sentimentales del partido. Yo ya me imagino, no sabes cuánto he saboreado las lágrimas de los descendidos. Que gritaban gol, gol, gol. Que posteaban, estamos ganando en el Maracaná. Y nuevamente lo regresan a su realidad. Equipo descendido. La meretriz favorita de todo el continente. No le ganas a nadie, entiéndelo. Yo soy tu amigo, sos el crema. Esto ha sido El Futbolero, el sitio oficial del hincha.